¿Cuál es o en qué consiste su línea de investigación? Mi línea de investigación está enfocada sobre todo al aristotelismo y a la filosofía de Aristóteles. Esto, en particular, en los contextos que tienen que ver más bien con la filosofía de la naturaleza y, sobre todo, la psicología aristotélica. Ahí a mí me interesan cosas relacionadas con el fenómeno perceptivo, tanto en cuanto a sentido en específico, como a surgimiento de cosas más complejas, como campos perceptivos. En estos momentos, no obstante, estoy en otra parte de la psicología aristotélica, que tiene que ver más con el funcionamiento de lo que Aristóteles llama nus, que nosotros podríamos llamar intelecto, entendimiento, inteligencia, etc. ¿Cuál piensa que es la relevancia de este taller que se está llevando a cabo en la discusión filosófica actual? Eventos que pongan de relieve estas obras, a veces, no tan estudiadas, o no tan trabajadas, o no tan discutidas. A mí me parece que, ya dado el formato de poder establecer momentos de comunidad, y que sea respecto de una obra relevante, pero no tan trabajada como su par, digamos, que sería la ética nicomaquea, a mí me parece que contribuye mucho al desarrollo y al estudio crítico de estos asuntos, que tienen una relevancia, digamos, innegable, me parece. ¿Por qué consideraría que la enseñanza o cultivo de la filosofía en México es algo relevante? Bueno, aquí en México existe harto estudio de filología también en escuelas de estudios clásicos. Yo no estoy tan familiarizado con la realidad mexicana, por mi acento notarán que yo no soy mexicano, soy bastante más sureño, vengo de Chile. Pero si sirve para México, como creo yo que sirve, alguna observación que pudiera hacer respecto de la relevancia en Latinoamérica, me parece que un desafío siempre, hasta ahora, siempre presente en la realidad latinoamericana, si bien algo tiene que ver con las mejoras materiales de la vida, yo creo que esa finalidad, que es una finalidad que abarca todo en Latinoamérica, a mí me parece, nunca debiera dejar de lado el hecho de que también es importante el cultivo y el desarrollo progresivo de cosas que no tienen que ver directamente con las condiciones materiales de existencia, sino también con el desarrollo del espíritu, para decirlo hegelianamente. Y eso en Latinoamérica yo creo que vale tanto en Chile, Perú, México o el país que uno elija. Pero eso es. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias.